Buenas noches a todos, esta es una nueva presentación de biblioteca, otra presentación de libros, es una de las actividades que a nosotros nos interesa y nos da mucho placer porque tenemos el espacio para compartir con los autores, y siempre damos un pequeño espacio para hablar de lo que es nuestra biblioteca. Muchos la conocen, muchos la usan, muchos conocen sus servicios y otra gente no. Entonces, les voy a contar que, si bien el edificio está cerrado, la biblioteca de APA, como solemos decir, no se detiene ni en cuarentena. Quiere decir que seguimos funcionando desde el horario que siempre tuvimos, desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, donde los bibliotecarios están trabajando para cumplir con los pedidos o con las necesidades que tenga el público. Ustedes pueden acceder desde la página web de APA, APA.org.ar, a la solapa de biblioteca, y ahí van a encontrar varios servicios nuestros. Uno de ellos es la biblioteca digital, donde se encuentra una digitalizada toda la revista de APA, desde el año que se inició, desde el año 43 hasta hoy, ya tiene 77 años, y tiene 320 volúmenes que están digitalizados, y se pueden acceder a ellos de manera digital. También tenemos en la, últimamente incorporamos la biblioteca, o sea, el ingreso a los videos de todas nuestras actividades de nuestro canal de YouTube a través de la biblioteca digital, donde ustedes pueden encontrarlos más fácilmente por tema, por autor, por la búsqueda que quieran hacer. Y también tienen acceso a otras, hay una base de datos con, donde figuran los registros bibliográficos de toda nuestra papel, o de toda nuestra edición en física que hay en la biblioteca. Tenemos más de 9.000 libros, más todas las revistas de APA y de distintos lugares. Así que, bueno, los invitamos a conocerla, a recorrerla, pueden escribir por mail, a biblioteca.ar, o a biblioteca2.ar, o pueden también a bibliotecadigital.ar, solicitando lo que necesiten, ya sea una información, una búsqueda, lo que quieran. Y todos los días, desde el Facebook de biblioteca, pueden chatear con un bibliotecario, desde el 9 hasta las 16.30. Dicho esto, vamos a comenzar con la actividad. Hoy tenemos una hermosa actividad, porque tenemos algo diferente a lo que siempre solemos presentar. Antes no me quiero olvidar de agradecer a quienes están colaborando con nosotros desde afuera de la pantalla. A Liliana Rousy, que nos va a transmitir los saludos o preguntas del Facebook. A Graciela Steinberg, que nos va a transmitir las preguntas de ClickMeeting. Y a Guillermo Amor, que nos acompaña siempre y nos ayuda con todos nuestros inconvenientes técnicos y hace posible que estemos en la casa de ustedes, que estemos al lado de ustedes en todas nuestras actividades. Bueno, también agradecemos muy profundamente a Dorit, que tuvo la gentileza de donar estos tres libros, de los cuales ella es la traductora de la obra de Weissacker, que por fin pudimos concretar una fecha para presentarlo. Y ya están en nuestra biblioteca y en nuestra base de datos, por si quieren consultar el índice o lo que necesiten. Después ella nos va a decir cómo se pueden acercar a la compra de los libros. Bueno, les voy a comentar algo pequeñísimo, pequeñísimo, porque la verdad que más que ellas no van a poder esclarecernos mejor quién era Weissacker. Yo simplemente quiero decir lo que a mí me pareció, que lo definió cuando yo tuve que elegir esta presentación. Que es con la intención de reformular la medicina desde sus mismas bases, el médico alemán Víctor von Weissacker propuso una medicina antropológica que tuviera en cuenta al ser humano como un todo, cuerpo, alma y espíritu, que según pensaba, no son entidades separadas, sino distintos aspectos de un todo inseparable. Esto es lo que va a regir casi toda la literatura de él y también la base o donde Kyoza se inspiró también para todo su camino. Weissacker creía que era imprescindible tener en cuenta el entorno social de los pacientes intensamente afectado por factores religiosos, políticos, económicos y culturales. Es considerado como uno de los fundadores de la medicina psicosomática. Además de haber desarrollado intensos estudios de medicina, el autor era un profundo conocedor de la filosofía y poseía también extensos conocimientos de psicoanálisis. Creía que solo la introducción de la psicología profunda en la medicina podía ayudar verdaderamente a comprender el padecimiento de un enfermo. Voy a presentar en primera instancia a Dorit Bush, que es quien va a comenzar hablando. Dorit es psicoanalista, es miembro asociada de la Fundación Luis Kyoza, que es una fundación dedicada a la investigación en psicoanálisis y medicina psicosomática. Es miembro de la sociedad Víctor von Weissacker en Alemania. Es traductora de alemán y de inglés y traduce la obra de este autor desde hace más de 30 años. Dicho esto, te damos la palabra, Dorit. El micrófono. Ahora sí. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a la Asociación Psicoanalítica Argentina y a su presidenta, la doctora Claudia Borenstein, a la Comisión de Biblioteca y Archivo y a su directora, la doctora Marcela Boutelier y a la secretaria de la Biblioteca y Archivo, la licenciada Alicia Lagarrigue, por haberme invitado y por brindarme la oportunidad de presentar esta noche aquí estos tres libros que contienen la traducción y compilación de una parte de la obra del médico alemán Víctor von Weissacker. También quiero agradecer a mis colegas, alumnos y amigos que me acompañaron durante tantos años a lo largo de esta tarea y a todos los que están hoy escuchando y acompañando en esta transmisión. En particular, quiero expresar mi agradecimiento al doctor Luis Chiosa, aquí presente esta noche, tenemos la suerte, que me conectó con la obra de este gran médico alemán y su constante estímulo para continuar con las traducciones. Y también a mi hija, la doctora María Adamo, que en los últimos años está colaborando con las traducciones y el estudio de la obra de este autor. Es para mí un momento de gran alegría y también de una gran emoción. Uno de los tres libros que presentamos hoy es la traducción del décimo y último tomo de la obra completa de Víctor, titulado Patosofía, publicado en 2005 en Buenos Aires y los otros dos son compilaciones que realicé juntando todos los artículos que fui traduciendo a lo largo de los años y que elegí de acuerdo a cómo despertaban mi interés y pensaba que podrían interesar a mis colegas y alumnos. Uno de ellos fue publicado en 2009 y el otro en 2016, también aquí en Buenos Aires. Estos dos últimos libros llevan el título de Antropología Médica, nombre que el autor prefería darle a su teoría a pesar de que este nombre tampoco le satisfacía del todo para aludir, como él hubiera querido, a una modificación global de la medicina desde sus mismas bases. La Antropología Médica, según aclara Baitsecker, se refiere a una teoría general del hombre enfermo. Y este hombre enfermo, como nos dice, puede ser estudiado desde lo económico, lo político, lo social, etc. Y, como expresa, él lo estudiará desde la medicina, lo cual dio en llamar entonces medicina antropológica. Sin embargo, como expresa en uno de sus prólogos, finaliza diciendo, sin duda, es mejor que no tratemos de encontrar palabra alguna para designar algo que solo paulatinamente debe irse formando. Como ya hemos comentado muchas veces en nuestra institución, el contacto con la obra de Víctor von Weizsäcker no es un emprendimiento sencillo. Muchas veces entendemos lo que nos quiere transmitir y nos sentimos conmovidos y enriquecidos. Otras veces, sin embargo, tenemos la impresión de que su escritura es críptica, es difícil de entender. Tal vez, como él no escribía para sus discípulos, sino para sus maestros, nosotros, que no tenemos una formación en filosofía y literatura tan profunda como tenían aquellos intelectuales, algunos pasajes de su obra nos ofrecen dificultades para comprender lo que intenta expresar. Él mismo, en su libro Casos y problemas clínicos, nos dice al respecto. Con frecuencia escucho quejas de que algún punto de mis ideas se comprende con dificultad, y exigen que yo presente las cosas de tal forma que se puedan comprender y aprender fácilmente. Les quiero manifestar a esas personas que lo que pretenden es una equivocación, pues cuando se ofrece en forma fácil lo que por su naturaleza es difícil, se sigue una ruta equivocada. Rehúyan ustedes esta equivocación. Las cosas más importantes son ciertamente sencillas, pero difíciles. Resulta comprensible entonces que la tarea del traductor de estos escritos es compleja y a mi entender exige una cuota de resignación. Por otro lado, a las dificultades del contenido se agrega la dificultad de traducir una obra que además es de un idioma anglosajón a uno hispanoamericano. Pero afortunadamente tuve la oportunidad de tomar contacto personal con alguno de los médicos que compilaron la nueva edición de los diez tomos que se publicó en 1986 y podía aclarar a veces eventuales dudas que me pudieran surgir. Para hacer un poco de historia les cuento que tomé contacto con los escritos de Víctor von Weizsäcker hace muchos años cuando estaba realizando la formación psicoanalítica en el entonces SIM. Sucedió que en uno de los seminarios que habitualmente dicta el doctor Kiosa los días jueves tuvimos la oportunidad de leer a lo largo de todo un semestre una parte importante del libro de Weizsäcker titulado El hombre enfermo. Debido a mis conocimientos del idioma alemán tuve enseguida una participación muy intensiva dado que me consultaban cuando no se comprendía algún párrafo y podíamos entonces revisar el original en alemán. Aquel comienzo de mi contacto con Weizsäcker fue un verdadero hito en mi historia. significaba encontrar un mundo de ideas conmovedoras originales y novedosas. Era al decir del autor como incursionar en un nuevo paisaje que nos llevaba a cuestionar muchas conceptualizaciones acostumbradas abría nuevos horizontes y sembraba dentro nuestro innumerables inquietudes. Ya de estudiante Weizsäcker estaba convencido de que un replanteo del mecanicismo en la biología y en la medicina no se obtendría con una pequeña modificación sino con un cambio en la misma investigación de la naturaleza y una reformulación radical de los conceptos científicos básicos. El autor cuestiona ampliamente los fundamentos de la investigación y de la actuación científica imperante y nos transmite su intención de abordar y tratar al enfermo como una totalidad física, psíquica y espiritual. Plantea la necesidad de superar el paralelismo psicofísico y comprendió que toda enfermedad podía ser interpretada como un símbolo lingüístico y también como un acontecimiento biográfico insertado en la totalidad de la biografía de quien de quien lo padece. Considera que a la enfermedad no hay que decirle fuera con ella sino que hay que decirle sí pero no así y tomar contacto con el enfermo a lo largo de lo que él ha dado en llamar la camaradería itinerante entre médico y enfermo. Baitsaker nació en 1866 y falleció en 1957 a los 71 años. Resulta impactante la actualidad que tienen hoy en día sus ideas como por ejemplo cuando considera que la enfermedad es un acontecimiento moral y va mucho más allá del individuo cuando sostiene por ejemplo que las cosas son totalmente diferentes si se considera que la enfermedad del hombre en sí misma ya era desde un principio una forma de ser de la sociedad. Si la angina la gripe la diabetes la esclerosis múltiple es una enfermedad social toda enfermedad es en sí misma un acontecimiento social. Por otro lado era un pensamiento que también nos era de algún modo familiar ya que muchas de estas ideas las encontrábamos plasmadas nuevamente elaboradas y más desarrolladas en los escritos que conocíamos y estudiábamos del doctor Luis Chiosa. Desde entonces el interés que se despertó en mí por el pensamiento de Weizsaker se mantuvo siempre vivo y se renovaba con cada nueva lectura que hacía. Fue pasando el tiempo y una y otra vez encontraba algún artículo que parecía especialmente interesante y como estaba escrito en idioma alemán no lo podía compartir con mi grupo de pertenencia con quien teníamos en común interés en su obra y en sus ideas y compartir era para mí una ineludible necesidad. En el interín viajé varias veces a Alemania y tomé contacto con Cora Penzelin la única hija de los cuatro hijos que tuvo Weizsaker que sobrevivió la segunda guerra mundial. Es increíble cómo este autor pudo desarrollar una obra tan extensa y tan profunda en medio de circunstancias vitales tan difíciles que le tocaron vivir. Pensemos que participó como médico de frontera en las dos guerras mundiales que fue prisionero de guerra también en ambas guerras en la segunda guerra perdió todo lo que tenía incluido su biblioteca y sus dos hijos varones murieron en el frente de batalla y una de sus hijas se suicidó cuando se enteró que a su novio también lo habían matado en la guerra. Relata Weizsaker que vivió a lo largo de tres épocas muy diferentes fue estudiante bajo el régimen del Kaiser en un clima del auge de la ciencia positivista elaboró sus ideas más ricas y novedosas durante el movimiento espiritual de Weimar es decir de la República fue director del servicio de Neurología de la Clínica Médica de Heidelberg así como también profesor extraordinario en Neurología y sufrió las penurias del aislamiento y de la persecución durante el nacionalsocialismo recién a los finales de este periodo vuelve a producir entre otras sus obras autobiográficas Naturaleza y Espíritu y Encuentros y Decisiones después de 1945 comienza su cuarta y última etapa que culmina en su obra más importante La Patosofía escrita cuando ya había comenzado a padecer la enfermedad de Parkinson que finalmente lo llevó a la muerte Junto con su formación en medicina Weizsäcker tuvo desde siempre un profundo interés por religión y filosofía El estudio de la filosofía de Kant a Hegel junto a Wendelmann se convirtió para él en una doble vida como médico y estudiante de filosofía Aquí tiene sus fundamentos la idea del círculo de la forma y la medicina antropológica Se pretendía unir las ciencias naturales con la filosofía Nos dice Se trataba de un sueño que había terminado antes de que se lo hubiera podido empezar a soñar Durante prolongados periodos sentía la fuerte tentación de abandonar la medicina para dedicarse de lleno a la filosofía Resulta verdaderamente conmovedor que cuando le pedimos a Cora que nos envíe una fotocopia del manuscrito de la patosofía ella dijo que eso era muy difícil porque cuando el autor escribió ese libro no había papel y tuvo que usar papeles tan precarios y de cualquier consistencia y color lo cual hacía muy difícil la fotocopia Solo pudo enviarnos fotocopia de algunos trozos del original que ahora están conservados en nuestra institución Además como sabemos en esa época obviamente no existía la computadora que facilita mucho el trabajo de escritura ni nada que se le parezca Fue en una de esas visitas a Alemania que Cora me regaló dos pequeños manuscritos del padre que cuando los leí sentí la imperiosa necesidad de compartirlos y por lo tanto me dispuse a traducirlos Uno de ellos era la historia clínica que una vez traducido despertó tanto interés en nuestro grupo que lo estuvimos leyendo y discutiendo en nuestra institución a lo largo de todo un semestre Como pueden ver la demostración de interés y el gran estímulo que yo recibía de parte del doctor Kiosa y también de parte de mis colegas y alumnos para seguir traduciendo fue muy importante Creo que fue durante nuestra visita a la Universidad de Heidelberg en 1986 en ocasión de la celebración realizada por el centenario del nacimiento de Weidecker que el doctor Kiosa le comentaba a Cora Penzelin como dije que era la hija de Weidecker acerca de la gran importancia que tenía para el mundo científico en general y médico en particular el libro Patosofía y que de traducirse alguno de los libros de este autor al castellano en primer lugar era necesario traducir ese libro Como ya señalé se trataba del último tomo de su obra completa y según su opinión era la obra cumbre que este autor había escrito a edad avanzada y en la cual se cristalizaba su pensamiento entero Esta su obra final y principal fue dictada en parte cuando ya estaba enfermo a su hija menor Cora El manuscrito de este libro como nos han contado ya no fue autorizado ni revisado por él No recuerdo bien en qué momento a partir de aquellas conversaciones comencé con la traducción de la Patosofía Nunca había traducido un libro todo entero y menos con un texto tan difícil Recuerdo que en aquel entonces al encontrarme frente a la primera página toda vacía parecía una tarea tan inmensa y tan larga que no imaginaba que al final se pudiera vislumbrar En esa época yo coordinaba un grupo de estudio del cual formaba parte la licenciada Gloria Jessman que hoy tengo el gusto que me acompaña en esta presentación y allí leíamos y discutíamos lo que yo iba traduciendo y así llegó un día en el que la traducción se terminó y el libro se presentó en la Fundación Luisquiosa en el año 2005 en un acto muy conmovedor donde estuvo también presente el entonces el embajador de Alemania el señor Rolf Schumacher y mientras traducía la patosofía que me llevó tanto tiempo la leía y comentaba con el mencionado grupo de estudio también seguí traduciendo artículos sueltos y que como ya dije una vez traducidos lo presentaba durante nuestra actividad de los días viernes en nuestra institución para su lectura y discusión así con el constante estímulo de mis colegas y alumnos y sobre todo del doctor Kiosa se fueron juntando varios artículos que compilé y publiqué en el año 2009 bajo el título de artículos de antropología médica después de publicar ese libro publiqué unos segundos con los artículos que desde entonces seguí traduciendo actualmente como ya señalé encontré una valiosa colaboración en mi hija María Adamo que tradujo algunos artículos que están publicados en este último libro ambas dos continuamos con la traducción de artículos de este autor pero evidentemente su obra es tan vasta son diez tomos y extensa que avanzamos solo muy lentamente y que todavía hay mucho trabajo por hacer para finalizar voy a leerles unas palabras del autor publicadas en la historia clínica que siempre me parecieron muy conmovedoras y que dicen así el ser humano se encuentra como una gaviota entre los elementos ya sea elevándose en el aire ya sea sumergiéndose en el agua en realidad solamente rozando la superficie entre ambos de esta manera el hombre existe entre la carne y el espíritu a través de ambos en ninguno por doquier se encuentra uno a través del otro nunca existe uno aisladamente es aquí donde surge entonces una teoría de la experiencia cuyo comienzo deberá ser un comienzo eterno a través del contacto de mano y ojo de oído y alma una teoría de la camaradería itinerante entre médico y paciente no a pesar de y contra la técnica y racionalización sino a través de y con ellos se hará visible de este modo el fenómeno original de todo suceso patológico la relación entre enfermo y verdad de padecimiento y saber muchas gracias a todos muchísimas gracias Torrid ha sido muy interesante y muy conmovedora la trayectoria que ha sido contando de toda tu obra tu traducción de esta obra bueno hay muchos saludos hay mucha gente que está conectada ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Gloria Sheckman miembro titular de la fundación Luis Chiosa y ingresiada de los seminarios de APA Gloria damos la palabra el micrófono muchas gracias Alicia buenas noches ante todo agradezco a Dorit Bush quien me convocó a participar de esta presentación junto con ella y el doctor Luis Chiosa también la invitación por parte de la asociación psicoanalítica a la comisión de biblioteca y archivo y a su secretaria Alicia Lagarrigue quien con Dorit idearon este encuentro antes de referirme a su compiladora traductora y ferviente seguidora de sus ideas en espíritu y letra mencionaré algunas líneas acerca de por qué Baisaker hablar de Baisaker es necesariamente referirnos a un pensador que comprendió al hombre y a su enfermado desde un modelo o modo de conceptualizar que trascendió el dualismo cartesiano fue quien predijo y anticipó un cambio necesario en la medicina el cual no pudo vislumbrar y que aún hoy resta mucho por hacer leerlo a veces nos resulta críptico o inaccesible cuando uno se ubica en quién es Baisaker y qué fin persigue su lectura es siempre enriquecedora y a veces requiere de nosotros una especie de sobrevuelo para luego volver sobre sus palabras y significados y llegar hacia una idea que más cercana o más lejana dejará sobre los lectores una influencia irreversible ya tempranamente Luis Chiosa comenzó su inquieta búsqueda para encontrar sentido aquello oculto en el hombre enfermo en ese camino halló autores significativos tales como Rolf Carvalho Lein Entralgo por supuesto Freud y sobre todo quien más coincidía con su manera de entender la medicina Víctor von Baisaker en él encontró una concepción de la medicina psicosomática que le dio sentido y respuesta a aquello que él ya intuía y también sabía esta noche estamos reunidos en ocasión de la presentación de tres libros la labor sostenida incansable y cuidada de Dorit Bush nos ha brindado un Baisaker que se va completando dentro nuestro hoja tras hoja Dorit conoció la lengua alemana desde su cuna se graduó como traductora pública de alemán e inglés y completó sus estudios de alemán en Múnich traducir a Baisaker es una enorme responsabilidad por la importancia y trascendencia que tienen sus ideas para los que congeniamos con ellas para aquellos que asomarán su interés en él fui testigo de la traducción de Patosofía la obra póstuma de Baisaker y el primer libro traducido por ella porque estaba incluida en un grupo de estudio coordinado por Bush en el que semana a semana hacía entrega de cada uno de sus artículos traducción que a posteriori corrigió y perfeccionó como Dorit dice en su portada la patosofía es una síntesis de los pensamientos de Baisaker es un libro que siempre nos va a sorprender y también inquietar aquello que desde una resistencia consideramos estático definido acá presenta un permanente movimiento hacia las profundidades aquellas que no siempre conseguimos alcanzar algunos pocos trazos de este libro para compartir con ustedes su pensamiento asienta su concepción del mundo del hombre y de la medicina pensando que nada del orgánico carece de sentido y nada de lo psíquico carece de cuerpo orienta su estudio a través de la antropología médica que se aparta aunque no prescinde de la visión del hombre inspirada en analogías con las ciencias físicas el positivismo que como esclarece la inentralo cuando prologa casos y problemas consisten a tenerse exclusivamente al positum a lo que está puesto fuera de nosotros y nos entra por los sentidos dado que este conocimiento no es suficiente entre algo se pregunta cómo un hombre puede conocer al hombre observándolo inventándolo co-creándolo Baisaker dice de sí mismo fui internista neurólogo para luego dedicarme a la medicina general pero siempre al lado del paciente en lo que llamó una camaradería itinerante enfermándose entre comillas junto a él expresa que el ser humano es un objeto que contiene un sujeto así cuando nos acercamos al hombre enfermo nos acercaremos a un alguien y no a un algo su subjetividad es insondable pero ello no nos intimida que podamos investigar su antropología médica debe incluir aspectos legales políticos y éticos y aclararlos todos ellos lo mejor posible cada persona debe valer como ser moral su búsqueda trata de lo humano del ser humano y para entenderlo deberá encontrar sentido tanto en el transcurso histórico un valor en su presente y tanto así en su futuro recorre todos sus conceptos con dos características estas son lo óntico como aquello que es que existe que es dado lo realizado en oposición al opático que representa el ser siendo lo inacabado en movimiento constante como dos aspectos que como esclarece Kiosa los podemos entender como un binomio ambos imprescindibles y enlazados ya que ninguno de estos comportamientos existen aislados así lo opático se esconde en lo óntico y lo óntico está contenido en lo opático unidos inseparablemente insiste durante todo su quehacer como médico que pensar que somos sanos la mayor parte de nuestra vida y que tenemos momentos aislados de enfermedad es un pensamiento desacertado una idea equívoca que iría de la mano con otra idea que es pensar que la mayor parte de la vida social y política se desarrolla de un modo impecable en el aspecto moral y jurídico este parangón nos lleva a articular la idea de que el hombre vive y es en el seno de la vida social y tanto él como su entorno enferman por sus faltas de verdades la mayor parte de nuestra vida enferma o enfermiza es mayor aquello que puede ser observado o admitido ya que quien se considere constantemente sano solo es ciego o insensible para lo patológico las formas más dolorosas y tormentosas del padecimiento son aleccionadoras engañan menos respecto de la verdad que los estados más agradables y apacibles es decir que para enfrentar nuestras verdades hace falta valentía siempre le preocupó y se ocupó de la medicina de su tiempo así como sus prácticas y las graves dificultades que trae aparejada por poner algunos ejemplos la lucha contra la mortalidad infantil la cirugía la quimioterapia así como también la prolongación de la vida el médico que interviene en estos procesos no dispone de ningún medio de reconocimiento para decidir si la vida que preserva o prolonga es más digna o indigna de ser preservada o prolongada que otra atravesó vicisitudes durante las dos grandes guerras y estaba atento a notar cuán inseguros y faltos de protección llegaban a ser los límites del acto médico y sus procedimientos y como ellos muchas veces se desarrollaban en medio de un pensamiento lineal y no complejo donde más vida no siempre es mejor vida cuando se refiere a la naturaleza dice de ella que está demonizada es decir que en ella hay pasión y que en su trato lo inanimado se vuelve animado la enfermedad es ya un fracaso de la naturaleza y la materia también contiene una ilusión maliciosa delirante apasionada aduce que el órgano material habla y le otorga un lenguaje a su vivencia sobre la irracionalidad de las funciones que es otro de sus trabajos expresa que lo que vivenciamos a través del cuerpo siempre es acompañado por un tono afectivo reflejo de la pasión que puede ser en ocasiones un resto de pasión reprimida y no por ello invisible mantenemos a rajatabla tanto la ilusión de seguridad con la cual creemos que podemos dominar o controlar al objeto como la ilusión de inseguridad con la cual vamos por el mundo temiendo a cada paso algo que en reglas generales no sucede su concepción siempre está revestida de la idea de que la realidad es tanto lógica como y sobre todo antilógica es decir más allá de la lógica por un lado insiste que es imposible en que es imposible lo ya realizado no podemos ir dos veces a París por primera vez y también habla de la realización de lo imposible se pregunta qué es y qué significa lo real dirá que todo lo real es también un imposible y esa sería su definición la realización de lo imposible ocurre a través de la destrucción de las posibilidades lógicas y ello incluye la fusión de las contradicciones agrega que lo más sencillo sería reconocer que el arte realiza lo imposible pero es difícil reconocer que también la ciencia y la técnica dependen de ello este teorema de la imposibilidad deberá ser incluido en especial en la medicina antropológica y para ello será mejor hablar de oportunidades que de condiciones el teorema de la imposibilidad signa un nuevo lugar a la ciencia el de una inevitable destrucción y le da la antilógica un papel principal no separando el idealismo del realismo así cada cosa real es realizada como lo imposible o al revés allí donde ocurre lo imposible ocurre la realización tanto para la ciencia como la medicina y el arte estos son atravesados por pensamientos y concepciones nunca lineales sino complejos hay una idealidad concreta de lo pequeño de lo particular de cada cosa ante el padecer de un paciente tanto la localización del órgano afectado así como el cuando se originó son para él siempre preguntas abiertas el hecho el paciente como el observador el médico mantienen una unidad indisoluble entonces aquello que se realiza será lo imprevisible nunca lo previsible en la última parte del libro en su intento para una enciclopedia escribe sobre una teoría del hombre en la cual como argumenta es imprescindible considerar tanto el pecado original la contradicción lógica como la escisión considera que el hombre está escindido en cuanto a su deseo acorde con Freud dirá el ello debe de venir yo para así hacer consciente su deseo pero también el yo nuevamente deberá de venir ello entendemos que no todo puede estar en la conciencia como si fuera una neurosis obsesiva moral y culpógena hacer consciente lo inconsciente es acceder a un nuevo significado que luego puede ser nuevamente olvidado volver a ser ello separar dice para luego volver a unir en esta teoría del hombre extrae tres aplicaciones la solidaridad de la muerte en el sentido de que todos somos solidarios ante la muerte todos moriremos y así mientras unos nazcan otros morirán también lo aplica la acción conjunta de la medicina en sus consecuencias es decir existe una reciprocidad entre médico y paciente en la cual ambos son corresponsables y recíprocos agrega que imagina que la futura descripción de lo fisiológico de lo físico del cuerpo y la biología deberían contener elementos pasionales los dos otros libros que tradujo Dorrit son artículos por ella seleccionados y compilados escritos de antropología médica y artículos de antropología médica le podremos preguntar a quien nos reúne esta noche cuál fue el hilo conductor que enhebró los artículos de uno y otro libro ella dice que fueron elegidos al azar celebremos que gracias a su interés y pasión por conocer cada vez más del autor hoy tenemos más Baisaker traducido tarea en la que colaboraron sus dos hijas Gabriela y María Adam destacamos algunos pasajes de estas dos obras en escritos de antropología médica en su primer trabajo que es en un comienzo Dios creó el cielo y la tierra Baisaker constata que todo lo que se escribe lo que se expresa con palabras significa conocimiento y con ello algo de lo que se puede dudar algo problemático así con su espíritu controvertido más a su pesar que a su gusto nos dice qué es en realidad la ciencia cuál es la diferencia entre un vacilo y un pecado si ambos existen en la realidad ambos pueden ocasionar una enfermedad sobresale en nuestra conmoción el artículo los dolores que al decir de Luis Chiosa haya ahí la magnitud de su pensamiento describe una escena que él llama primordial cuando un niño sufre dolor su hermanita más allá de todo conocimiento apoya su mano ahí mismo a donde le duele para tocarlo cariñosamente y aliviarlo el niño siente que ese contacto le hace bien es eficaz el dolor ya no es el mismo así la pequeña san maritana dice Baisaker se convierte en el primer médico y esa escena primordial será el acto médico por excelencia la primera técnica de la terapia y lo que tanto nos falta hoy ese contacto entre las personas y en la relación médico-paciente todo acto médico como dijimos ya sea con instrumentos tóxicos curativos o palabras que se pronuncian seguirá teniendo en esencia esta escena primordial intentará tocar aliviar calmar y a veces curar no tan solo la cabeza del médico sino su mano aquella hábil para aprender y palpar para refrescar o acariciar el acto de curar sucede entre dos o más y en ese acto yace la pulsión de curar en una experiencia vivencial unida al intelecto respecto del dolor lo podemos soportar y nos acercamos o lo rechazamos y nos alejamos el ser médico es aguantar el dolor compartir el padecimiento en el sentido de la elección de la profesión de médico tanto por ejemplo en la clínica general como en el psicoanálisis es la inclinación compasiva hacia el acto del dolor el dolor nos dice de manera magistral puede ser un reordenador un revolucionario es decir que hay dolores que surgen o se desatan ante el crecimiento y las crisis son aquellos dolores que valen la pena en ese sentido el dolor nos lleva a tomar decisiones o bien lo eternizo o bien reconstituyo mi unidad es el dolor de la destrucción o el de la evolución existe un prejuicio que nos hace pensar que el dolor proviene de algo ello depende de por ejemplo el estado general de la persona para delimitar si algo dolerá o no ese algo dice es nada a menos que se lo considera en relación a su estado no es el producto de una causa es el producto de una situación compleja los dolores no duelen siempre igual también desaparecen y duelen otros lugares como dice Kyoza desde una peripecia vital que se construye todos los días la persona completa es quien condiciona o forma el dolor existe un trabajo del dolor que vincula con la elaboración la meta del médico no es la eliminación del dolor sino llevar a cabo el trabajo del dolor y dado que esa realización contiene una serie de decisiones no existe este trabajo del dolor sin la meta de la decisión en artículos de antropología médica consigna que las enfermedades incurables son desde lo anímico conflictos insolubles nos habla de algo de inestimable valor y es que podría existir una asociación de atontamiento entre el médico y el paciente cuando ambos acarician la destructiva idea de que el médico tiene que ser un sanador que consuela y que es el remedio lo que lo curará a través de mentiras piadosas que el médico vende y el paciente compra el médico se vuelve popular requerido el médico tiene la definida tarea de desilusionar al paciente acá vierte una de sus tantas frases que no llegamos a develar en toda su profundidad cuando alerta sobre que hay una condición de incurable propia del ser humano creo que apunta al duelo y a que no hay restitutio ad íntegro el elemento más grave de su antropología médica es el qué hacer con el enfermo y esa inquietud constituyó el mayor esfuerzo de su vida en el artículo el principal esfuerzo de mi vida destaca algunos datos de su biografía de cómo llegó al lugar donde se hallaba en el año 57 afirma que nunca perteneció a un partido político pero que su actividad era política en la medida en que sentía se sentía comprometido con la medicina de su tiempo con sus aciertos y desaciertos y que como dice Kiosa pensar bien en regla general y también en medicina es de alguna manera hacer política a pesar del dualismo imperante en su época Weissacker sostuvo que para entender la fisiología ya no alcanza con la fisiología clásica necesitamos la física de la relatividad y de los cuantos y también para ello tendremos que abandonar la imagen de espacio y tiempo de sucesos y energías localizables dice que físico la materia que viene de Mater es un vivo retrato y camarada del alma camarada matrimonial en un matrimonio indisoluble sugiere que la medicina debe partir de sus limitaciones y poder hacer algo nuevo por ejemplo introducir la psicología en la medicina en el sentido de que toda enfermedad sea cual fuere es de naturaleza anímica no secundariamente sino en su sentido más genuino es cierto que recibimos la enfermedad y que también la hacemos como dice Kyoza la vida que hacemos y la vida que nos hace nuestro padecer puede ser tonto o inteligente pero siempre apasionado entiende que tras el padecimiento hay una suerte de alma oculta que la enfermedad es un enemigo pero también un amigo difícil de leccionar pero que pueda leccionarnos una oportunidad bueno muchas gracias muchas gracias Gloria por tu presentación muy interesante bueno y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Kyoza no antes sin presentarlo uno cuando tiene que presentarlo a Kyoza qué decir siempre se pregunta ¿no? a veces lo presentamos sencillamente otras veces como hoy decidí presentarlo con un poco más de detalles mientras que se vuelve a conectar porque parece que perdimos la conexión lo voy a ir presentando el doctor Luis Kyoza es médico psicoanalista fue miembro titular en función didáctica en la asociación psicoanalítica argentina y titular de la cátedra de psicofisiología de la universidad del salvador en buenos aires fue miembro fundador del centro de investigación en psicoanálisis y medicina psicosomática es director del centro de consulta médica y del instituto de docencia e investigación de la fundación Luis Kyoza presidente y honorario del instituto de ricerca psicosomática psicoanalítica Arminda Verasturi de Perulla Italia en 1996 le fue otorgado el premio Conex en psicoanálisis en el 2004 la comuna de Génova le otorgó el grifo de Argento en el 2009 la universidad nacional de Río Cuarto le otorgó el título de doctor honoris causa en reconocimiento por sus desarrollos científicos y sus cualidades personales en ese mismo año fue nombrado visitante distinguido de la ciudad de Río Cuarto por el consejo deliberante de Río Cuarto es miembro de honor de la sociedad andaluza de medicina psicosomática ha publicado numerosos libros sobre los significados inconscientes de los trastornos orgánicos y sobre la técnica psicoanalítica en Argentina en España en Italia en Brasil y Estados Unidos la editorial El Sorsal ha publicado su obra completa en 22 volúmenes los cuales forman parte de nuestra biblioteca dado que el doctor gentilmente ha donado casi 42 libros que forman parte de nuestro patrimonio intelectual en APA así que tenemos esa alegría y esa fortuna de tener semejante capital dentro de nuestra biblioteca mientras esperamos que creo que ya se conectó ¿me estás escuchando Luis? Así es Bueno entonces te escuchamos yo te presenté mientras no estabas Sí pero te escuché igual por el teléfono Bueno Una pregunta Lisa ¿se escucha bien lo que digo? Sí Yo escucho bien el resto Bueno Sí Bueno mientras escuchaba las excelentes participaciones de ustedes tres me preguntaba qué podría agregar yo a tan excelentes comentarios y tan profundos y pensé que estamos reunidos en ocasión de presentar tres libros y que esto de alguna manera representa también un homenaje fundamentalmente a dos personas una que es Víctor Baisaker el autor del contenido de esos libros y la otra es el homenaje a la persona de Dory Bush que no sólo es la traductora sino que además ha tenido el esfuerzo de elegir lo que traducía y ha compilado dos libros preciosos y además nos ha regalado una introducción que muestra claramente su profunda compenetración con la obra de Baisaker de manera que me pareció que lo mejor que podría hacer frente a ustedes es contarles un poco mi encuentro con estas dos personas empezando por mi encuentro con Baisaker en primer lugar querría decir que Baisaker es un hombre de todo punto de vista excepcional y realmente lo que constituye parte de su valor al mismo tiempo constituye una explicación profunda de la desgracia con que ha tenido que vivir muchas cosas de su vida que son realmente conmovedoras y pocas vidas uno las ve con tantos valores y tan torturadas hace recordar las vidas de los grandes adelantados en el pensamiento a la época que les toca vivir en primer lugar cuando uno se encuentra con Baisaker ya en sus libros se encuentra con con un médico excepcional excepcional como detector de los puntos de urgencia de la medicina pero sobre todo con una capacidad de síntesis y claridad pocas veces en mi mi larga vinculación con la medicina clínica que fue por ahí donde empezó mi vocación médica en el ejercicio de la medicina clínica pocas veces me encontré con un maestro que pudiera resumir en media página lo esencial de un cuadro clínico con tanta profundidad de manera tan sintética y tan clara además cuando uno lee la obra de Baisaker se encuentra un profundo conocedor de la medicina mecanicista no sólo conoce la fisiopatología profundamente sino que escribe de una manera que uno se da cuenta que es alguien que ha formado parte de esa trayectoria de investigador en psicofisiología y además es como si nos habla de los grandes médicos clásicos con un conocimiento de lo esencial de su labor que es realmente conmovedora a esto le aunamos que es un hombre de un pensamiento profundo y una capacidad que lo empareja con tres grandes filósofos contemporáneos de Baisaker como fueron Heidegger Sartre Ortega y el mismo Baisaker como filósofo se inscribe en esta línea tan particular que de alguna manera y desde distintos ángulos construyen estos tres filósofos por otro lado una cosa realmente conmovedora como decía antes es que Baisaker es un absoluto abandonado dentro de diríamos de los valores de su pensamiento por ejemplo basta entrar en Wikipedia para ver que si bien se lo se lo conoce y se le y se habla de su trayectoria se ve bien claramente casi no ha sido traducido al inglés hay algunas cosas traducidas al castellano hay algunas cosas traducidas al japonés y hay algunas cosas que se han traducido al italiano también muchas de ellas en vinculación con nuestras traducciones españolas cuando me encontré con Baisaker fue cuando era en 1953 yo era un estudiante de medicina me faltaban dos años para recibirme de médico y estaba ya muy interesado en la lectura de Freud pero también en la lectura de la llamada entonces la psicosomática y no solamente me encontré con la patología psicosomática de la asociación psicoanalítica que era un libro realmente muy muy profundo y muy lleno de cosas interesantes también me encontré con los grandes españoles no solo Marañón también López Ibor y sobre todo Lain Entralgo y Ros Carvallo con los cuales después tuve contactos personales y de pronto un buen día me encontré con unos libros en castellano dos libros de una editorial desconocida de Barcelona la editorial Poole uno se llamaba Presentaciones Clínicas escrita por un tal Víctor Ron Weissaker y la otra Casos y Problemas y esto me conmovió tan profundamente que de ahí para adelante de alguna manera ninguno de los grandes autores españoles estaba ni de lejos acercándose a la profunda trascendencia de la figura de Weissaker rápidamente después me encontré con otras dos traducciones españolas una de Luis Miracle que se llamó El Hombre Enfermo y otra de la editorial Morata que se llamó El Círculo de las Formas que en realidad antes se dio a los trabajos clínicos de Weissaker y ahí donde se ven muy claramente dos grandes méritos de Weissaker uno que de alguna manera contribuyó profundamente a la psicología gestáltica y el otro era su profunda comprensión de psicoanálisis que inclusive lo llevó al contacto con Freud y a todas las cuestiones que no es del caso mencionada ahora pero que hablan de un diálogo entre Freud y Weissaker y un encuentro personal en donde se expresaron mutuamente mucha simpatía y bueno estos cuatro libros eran todo lo que había en castellano y sin embargo era era suficiente para mostrar que estábamos frente a una cosa totalmente diferente a la llamada medicina psicosomática y que trascendía ampliamente estos desarrollos estábamos como dije en el año 1953 empezamos rápidamente nos encontramos con un gran argentino Mariano Valilari que había sido condisípulo con Weissaker Valilari se laureó en Heidelberg se recibió de médico junto con Weissaker y ambos fueron condisípulos del gran clínico alemán Volcrel y bueno esto de alguna manera marcó mucho nuestra trayectoria pronto nos dimos cuenta de que de alguna manera tendríamos que seguir ese camino no fue casual que años más tarde fundáramos un departamento de asistencia clínica que llamamos Centro Weissaker y ya en ese entonces nos abocamos a la tarea y encargamos una traducción de la patosofía que demandó muchísimo tiempo se la encargamos a una persona que conocía bien el idioma alemán pero obviamente no tenía las cualidades necesarias para ir a Weissaker y así nos nutrimos con una traducción de la patosofía que circuló entre nosotros porque no teníamos nada mejor me hizo sentir muchas veces culpable cuando yo leí en el prólogo del de las obras traducidas por López Ballestero que Freud había estudiado castellano para leer el Quijote y lo había estudiado solo me sentí realmente muy cuestionado porque dado mi interés por Weissaker pensé pero si Freud estudió castellano para leer el Quijote yo que tanto amo lo que escribe Weissaker debería estudiar alemán para poder comprenderlo y leerlo pero rápidamente me di cuenta de dos cuestiones primero que Freud y Freud y Kiosas y Kiosas y segundo de que Freud eso lo hizo cuando era un adolescente apasionado y yo cuando me encontré con Weissaker ya había dejado de ser un adolescente apasionado y tenía muchas otras cosas como por ejemplo entre ellas hacerme cargo de una familia bueno de manera que bueno así estaban las cosas y en 1953 empezamos como dije en 1955 me recibí de médico en 1960 y 63 hice la formación en la investigación psicoanalítica en 1967 fundamos el CIM que al principio se llamaba Centro de Investigación en Medicina Psicosomática después le agregamos psicoanálisis para no no ser incompletos y en 1972 fundamos el Centro Weissaker bueno ahí estábamos y de pronto llegó Dorri y bueno cuando llegó Dorri empezamos esta cuestión en donde como ella muy bien lo contó no voy a repetir ahora las mismas cosas pero no solamente la llegada de Dorri fue un vínculo a través de la traducción o como ella muy bien lo dijo a través del intercambio permanente y yo le creo profundamente cuando ella dice que tenía la necesidad de compartir lo que leía porque también esto me pasaba a mí y sin embargo estaba leyendo a a Weissaker en castellano y tampoco era fácil compartir a Weissaker con los colegas porque Weissaker era un adelantado y esto fue parte de la tragedia de su vida cuando conocimos a su hija que de alguna manera fue la sobreviviente a los 10 años de la muerte de todos sus hermanos que ya eran jóvenes mucho más maduros nos encontramos con que tanto la hija de Weissaker como su yerlo que era un físico conocido no tenían la menor idea de lo que nosotros estábamos valorando a Weissaker sentían que era un hombre valioso pero no pensaban como pensábamos nosotros que se trataba de un gigante incomprendido y de veras que Weissaker ha tenido la desgracia de ser considerado filósofo entre los médicos y médico entre los filósofos como una especie de actitud de cierta desvalorización de hecho no tuvo toda la repercusión que hubiera merecido tener como dije no ha sido demasiado traducido al inglés bueno pero pasaron muchas otras cosas en este contacto con Dorri viajamos a Alemania fuimos invitados por la familia de Weissaker al centenario del nacimiento cuando su sobrino era presidente en Alemania después sucedió también que un un autor que estaba escribiendo sobre Weissaker que me pidió que le escribiera el prólogo en italiano y también lo invitamos a él a esa reunión en Alemania este hombre tenía la enorme fortuna que dominaba muy bien el alemán y él también escribió un libro muy bueno al cual le escribí el prólogo que está publicado en italiano después en Perú ya hubo una colega alemana que también tradujo algunas cosas de Weissaker pero obviamente diríamos la tarea magna fue realizada por Dorri que además me acompañó como traductora a esa reunión que tuvimos en Alemania después cuando el presidente de Alemania viajó a Buenos Aires y lo invitamos a conocer el centro Weissaker y se disculpó porque dijo no puedo concurrir a una sociedad como la de ustedes porque hay muchas sociedades alemanas y no puedo ir a algunas y a otras no y nos invitó al Teatro Colón y hablamos con él y quiero contarles una pequeña un pequeño episodio que sucedió en mi encuentro con el presidente de Alemania que era sobrino de Weissaker con el cual hablé escasos minutos era en la época de la presidencia de Alfonsín y enseguida lo vinieron a llamar para decir que Alfonsín se iba y lo que me dijo fundamentalmente fue espero que usted no tenga en Buenos Aires los mismos problemas que tuvo mi tío con su medicina en Alemania y yo le contesté tengo exactamente los mismos y él me contestó ya me lo imaginaba y ese fue nuestro diálogo con el sobrino de Weissaker bueno como dije pasó mucha agua bajo los puentes y habría muchísimas más cosas que decir pero no voy a abusar de la palabra porque de alguna manera las cosas más importantes que podría decir están en los tres prólogos de estos tres libros que escribí con mucha dedicación y con mucho cuidado en resumen quisiera decir que decir Weissaker es un actor excepcional estamos en una época en donde se han descrito una profunda transformación de los fundamentos de la ciencia de la religión y de la filosofía esto cambia todas las disciplinas deshace los límites entre ellas las mezcla de maneras insólitas y genera una epistemología totalmente subversiva y diferente por subversiva se entiende lo que la palabra significa significa cambiar por completo las bases de esa epistemología y hay tres grandes ciencias duales que en esta época se han manifestado una que es psicofísica en la cual ha sobresalido sobre todo Schrödinger premio Nobel por su teoría de la mecánica ondulatoria de la teoría cuántica que ha escrito un libro insólito para ser escrito por un físico que se llama ¿Qué es la vida? y que ha recorrido el mundo en sucesivas traducciones porque es un libro excepcional que ha sido citado en distintas disciplinas la otra es todo el desarrollo de la psicosomática que de alguna manera la palabra psicosomática le quedó corta Weissacker planteó la palabra antropológica pero él mismo la critica primero porque no se trata solo de una lógica y segundo porque no se trata solamente de algo humano de antropos y por último la tercera ciencia dual que es aquella en la cual me siento menos haber incursionado muy poco que es la parapsicología y la telepatía que de todas maneras tiene desarrollos fundamentales que ahí nos están esperando porque yo estoy convencido que así como la psicofísica fue precursora de la psicosomática pero al mismo tiempo la psicosomática ilumina la psicofísica al punto que los físicos escriben trabajos sobre la conciencia y no son trabajos sobre la conciencia productos de su afición de diletantes no, no escriben sobre la conciencia porque no pueden teorizar en física si al mismo tiempo no se ocupan de la conciencia del mismo modo yo estoy convencido que los trabajos de parapsicología y telepatía en los cuales incursionó Rackler pero también incursionó Freud de hecho cuando se encuentran Weizsaker y Freud dice Weizsaker que nació una corriente simpatía cuando Freud y él haciendo Weizsaker hizo un comentario que no le parecía intrascendente que se hubieran encontrado en el día creo que era de todos los santos y entonces dice Weizsaker que notó una sonrisa de simpatía en Freud y le dijo algo así como entonces usted cree en algunas de estas cosas que no se pueden explicar bueno yo creo que esto habla de la profunda transformación y otra cosa que quiero resaltar antes de dejar lo que hablo de Weizsaker y pasar a hablar dos palabras de Dory hablaré solo dos palabras de Dory pero van a ser dos palabras profundamente sentidas Weizsaker no tuvo la tentación de tantos seguidores de Freud que se desesperaron por encontrar alguna cosa que Freud hubiera podido decir y fuera cuestionable para decir acá Freud se equivocó y yo di un paso más que Freud Weizsaker que hubiera tenido 25 mil apoyos y hubiera querido aprender esa aventura que yo considero infortunada en cambio escribió cuando los reyes construyen las maestranzas tenemos mucho que hacer y nunca se le escapó la importancia que tenía el pensamiento de Freud y siempre se consideró discípulo de Freud y bueno y con respecto a Dorri yo sólo puedo decir tres cosas primero mi profunda gratitud segundo que se trata de una fortuna incalculable haber dotado con una traductora de formación tan completa porque a su capacidad de su conocimiento del idioma alemán que además no es un conocimiento así no más porque al mismo tiempo ella estudió como traductora, según su formación psicoanalítica que le permitió acercarse hasta donde es posible a comprender a un actor tan difícil. Pero sobre todo lo que más me conmueve es que no se me escapa que lo que hizo Dorrit es una profunda obra de amor. Amor por Baisal, amor por nuestra fundación y amor por la comunidad psicoanalítica que de alguna manera constituye este mundo de la psicosomatología. Así que nada más y nada menos. Quiero terminar con estas palabras y muchas gracias a todos por esta presentación. Bueno, qué motivo todo, ¿no? Qué emocionante todo lo que... Este momento, yo también estoy muy emocionada porque es un placer para mí poder estar haciendo esta actividad con gente de mi otra casa. Yo tengo como dos lugares a los cuales pertenezco. Uno es la Asociación Psicoanalítica Argentina y otro es la Fundación Kios. Así que para mí compartir con ustedes en esta otra casa mía este momento es una alegría y un profundo honor. Les quiero contar algunas de las... Como sucede siempre en las presentaciones de libros, la gente, como no los ha leído, en general valora mucho la presentación. Es el primer acercamiento a la obra de los libros, del autor. Y también felicita y saluda. Así que les quiero leer la infinita cantidad de saludos, de agradecimientos de acá, del interior del país, de Walter Sallas, de Rosa Suárez, Paula Schlaffer, Ana Españolo, Margarita Ise, María Damo, Mosquera, Oksana. Agradecen la presentación. Karan Alpajani, felicita también. Marcelo Gurne dice buenas noches desde Córdoba. Cecilia Bianconi, Lisa Sheckman. Roberto Salman, saludan y felicitan. Fabiola Carolina Cortés dice bravo, una hermosa trayectoria y narración. Y nos dice solo eso, un saludo a todo el grupo y un abrazo y un gusto escuchar a Dorrit en su emocionante relato y a Gloria, el sí, pero no así, de Baisaker. Siempre presente en la clínica. Felicitaciones por esta traducción y publicación de la patosofía. Texto cuya valor y lectura acompaña especialmente Noemí durante mucho tiempo. Me alegra mucho esta nueva presentación. Esto lo dice Jorge Cantigrosa. Claudio Alejandro Pérez, qué bueno conocer al doctor Kiosa. Gracias Zapa y un gran tema el de hoy. Matilde Gómez, de La Galante, saludan. Máximo Mosquera dice qué maravilla traer la historia clínica y que había quedado como un mero manuscrito. Gracias Dorrit por el rescate. Susana Racinski, gracias por esta presentación. Lupita Palacios Torres, muchas felicidades. Conocer un tema tan interesante. Héctor Barandian, gracias por compartir tanta sabiduría. Norma Dipólito, saludos al doctor Kiosa. Agradece siempre porque tus presentaciones, Luis, dice que son siempre un lujo. Máximo, dice muy conmovedor a la pequeña samaritana como acto médico primordial. Matilde Gómez, qué honor escucharlo, doctor. Pascual Monconi, gracias Dorrit. Gracias Zapa también. Patricia O'Donnell, felicitaciones, Dorrit. Excelente panel. Mirta Funosas dice, felicitaciones, muy conmovedoras tus palabras, Dorrit. Muy profundo, los conceptos que elegiste, Gloria. Guillermo Brustein, que es miembro de nuestra comisión, dice muy buena la presentación. Dorrit, una tarea constante, apasionada, tan valiosa, trascendente para nuestro quehacer. Te felicito, Gloria, para no perder palabra de tu profunda presentación, selección, reflexión y manera de transmitirlo. Otra vez Norma Dipólito agradece al doctor Kiosa y las presentaciones de las ponentes. Marcela, Patricia D'Angelo, muchas gracias, doctor Kiosa. Excelentes presentaciones y muy emotivo, Paula Schlaffer. Marcela, Patricia D'Angelo, muchas gracias, doctor Kiosa. Octavo Kiosa, felicitaciones. Marcela, Patricia D'Angelo, muchas gracias, Alicia. Leticia Valente, gracias por la presentación. Carmen Lorusso, felicitaciones, Dorrit. María del Carmen Ginés, felicitaciones por la presentación. Muriel, gracias por compartir. Excelente, Luis, qué presentación tan conmovedora. Y bueno, me cansé de leer. Felicitaciones, saludos y agradecimientos. No sé, me pareció tan lindo todo lo que se fue generando. El clima, que cada uno fuera diciendo cómo se fue ligando con este tema que yo lo conocí porque lo eligieron ustedes y siempre me conmovió. No tuve la oportunidad de conocer, como ustedes relataron hoy, el acercamiento, el amor puesto en eso, lo que significó profundamente en la vida de ustedes. Que para mí fue valorado porque lo valoraron ustedes. La realidad es así y ahora para esta presentación me puse a mirar y dije, cómo puede ser que no haya tenido la oportunidad de leerlo más profundamente. Me despertó muchísima curiosidad, les sugiero que lo compren, les sugiero que lo lean. Vais a querer realmente muy conmovedor. Difícil, es difícil en muchos casos, pero es realmente no deja nada que no nos haga pensar y profundizar con valentía lo que dice. Bueno, no sé si ustedes quieren decir algo más, Dorrit, Gloria, al haberse escuchado. ¿Puedo decir algo, Alicia? ¿Puedes decir todo lo que quieras? No, todo lo que... Bueno, también estoy muy conmovida. No, quería solo agregar que los libros, en la medida de mi capacidad de ponerlos en Mercado Libre, van a estar ahí porque son difíciles de conseguir. Así que en un tiempito a esta parte, ahí se podrán encontrar, que vos me habías preguntado, ¿no? Si me permiten voy a contar una pequeña anécdota de cuando terminé de traducir la patosofía, para redondear un poco, mostrarles un poco cómo fue un poco parecido la finalización, porque cuando la había terminado de traducir por fin, me comunico con Alemania para preguntar por un término que no entendía, eso me pasa por preguntar, y me dicen, ah, pero ustedes tienen la edición nueva, me dice, la edición nueva, porque tiene algunos cambios. Entonces, bueno, la hago corta, tuve que tomar una persona, tuve que revisar toda la traducción de Punta Rago, porque había que ver si había el párrafo que habían cambiado, y me contraté una persona que leyera, bueno, cuando termino todo ese trabajo y digo, bueno, bárbaro, ahora está terminado, cuando me vuelvo a comunicar con Alemania, habrá que dar una mala idea, y me dicen, ah, y usted tiene también el anexo, me dice, y yo digo, el anexo, entonces le comuniqué al doctor Kiosa, le comparto y le digo, le comento, pensando, ah, el anexo, le digo, viste Luis, este, no, me diablo ante el anexo, y el doctor Kiosa me dice, ah, pero debe ser interesante, ¿no? Ay, me acuerdo, y tuve que agregar, y era todo un pedazo, entonces, bueno, cuando por fin traduje el anexo, ahí por fin estaba todo terminado, así que era una anécdota para contarles divertida, de cómo a veces las cosas se hacen más difíciles de uno creer, ¿no? Es así, y yo siempre digo que estas son las cosas lindas que tiene una presentación, que uno se conoce, y otra historia del libro, porque, bueno, los libros de alguna forma uno los puede leer, pero las historias que están detrás del libro lo enriquecen mucho más y le dan como una vivencia distinta, ¿no? Una valoración más. Claro, porque también es como dijo el doctor Kiosa, que le agradezco mucho sus palabras, que fue, fue también mucho mi contacto con él, ¿no? Los viajes que hemos hecho, los contactos con Cora, que estuvo incluso viviendo una semana en mi casa con este marido, y voy a contar otra pequeña anécdota que es más divertida todavía, que cuando fuimos la primera vez a visitar la Cora, Cora es una mujer, era, porque falleció, muy sufrida, muy, vieron esas alemanas con pollera larga, de elegancia cero elegancia, bueno, y nos invitó a tomar el té para, y yo iba como traductora, y era una época que yo todavía no tenía mucha confianza con el doctor Kiosa, y yo iba toda seria para traducir. Y era en febrero, había una nieve bárbara, hacía un frío bárbaro, y nosotros dos ahí, yendo a los de la Cora a tomar el té, y estábamos sentados los tres, y ella había puesto, bien, tipo posguerra, ¿no? Había puesto tres tacitas de té y un platito con tres galletitas, más o menos, era así, y nosotros, bueno, hablábamos, hablábamos, y el doctor, ya ni, lo que hablamos ni me acuerdo, y yo traduciendo, ¿no? Entonces, bueno, cuando termina la reunión, nos levantamos, y yo salgo con el doctor Kiosa afuera, y yo digo, bueno, ahora vamos a seguir hablando, el CODE, el BAIS, el CARDE, todos esos toques, y entonces el doctor me mira y me dice, ahora nos vamos a comer un rico pedazo de torta, me dice. Ay, me acuerdo que fue tan cómico, porque era justo, en realidad, era tan, que ella, bueno, siempre hemos pensado que era una mujer muy sufrida, después de todo lo que le había pasado, y de la muerte de sus hermanos, pero también, como dijo el doctor Kiosa, que sentíamos que no comprendía mucho las ideas del padre, pero bueno, son dos anécdotas para... Bueno, suele suceder, ¿no?, que por ahí otros valoramos de otra manera cosas que la propia familia desconoce, porque se relaciona desde un lugar diferente, ¿no? Acá tengo un montón de otros mensajes, Eva Corsini, que dice que no sabía de tu viaje con Kiosa, Matilde Gómez, que agradece, me agradece, por ser un puente de mundos diferentes, Patricia González Calderón, muchas gracias por la maravillosa presentación, Dorit Bush, Luis Chiosa y Gloria Ini, por traer a Víctor Bombayzaker, Eva Corsini, me alegro de haber sido tu compañera, felicitaciones, siempre gracias a Chiosa por todo lo brindado en la escuela y del CIMP, Ana Españolo, de IUMATO, gracias Alicia por habernos presentado una mesa tan importante, por el conocimiento del que fue llamado el padre de la psicosomática, Carmen Lorusso, escucharlos, fue escuchar una clase de historia del psicoanálisis, y también muchas gracias Gloria y muchas gracias Luis. Y sí, es así, es un poco ligar nuestras historias, ¿no? Porque los que nos dedicamos y nos gusta y creemos que la psicosomática es psicoanálisis, no es otra cosa. El poder conocer de dónde surgieron estas ideas y qué otras personas se dedicaron de una manera tan particular a este tema es un lujo, es un placer, y es una alegría muy grande. No sé si quieren decir algo más, Luis, Gloria. Bueno, si no quieren decir nada más, vamos a hacer, siempre hacemos un brindis. Bueno, muchas gracias. Alicia, solamente agradecer, agradecerte a vos, al lector Kioza y a Doris, que me encantaron sus ponencias tan directas, las que conocías y las que no, esta noche fue muy importante para mí. Sí, sí, fue una noche que tal vez uno viviéndola y con tanta, esta cosa de la conexión y que no se pierde, que contestar y que no se conecta con toda la emoción, siempre después uno empieza como a conectarse mejor con todo lo vivido, ¿no? Bueno, yo les decía que en APA, cuando termina la presentación, vamos al segundo piso y ahí brindamos, que es el momento social y el momento donde festejamos esta presentación, que es casi una fiesta, ¿no? Así que les hemos propuesto brindar cada uno desde su lugar, pero no perder el momento de felicitarnos y de compartir esta alegría de esta fiesta. Así que si todos tienen su copita... Muchas gracias a todos, muchas gracias a Alicia, al doctor Kioza, a Gloria, a los que oyen, a los que escuchan, a la APA, a todos. Bueno, gracias por haber venido y por haber aceptado. Salud. Salud, que estén todos muy bien. Sí. Que en todo el... Mucho baisacat. Salud. Bueno, nos despedimos. Salud. Y seguimos en la próxima presentación del libro. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por haber estado, fue un placer. Y muchísimas gracias. Nos seguimos viendo. Bueno, gracias. 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 Gracias.